Aplausos Seguimos, sabemos que Itaipú es una de las siete grandes maravillas de la ingeniería mundial y yo me pregunto, bueno, viendo ya tengo alguna idea, ¿no? pero yo creo que sería muy interesante que María Antonia nos explique cómo, en qué momento, el proceso de pensar que esta industria eléctrica, maravillosa se podía transformar y se ha transformado en un atractivo turístico ¿Nos puedes explicar un poco este proceso, la idea? porque me parece sumamente interesante que lo conozcamos, ¿sí? Muy buenas noches a todos Señora Ministra de Turismo, muchas gracias por la invitación autoridades de la OMT, autoridades nacionales e internacionales que nos acompañan Las grandes obras del hombre han sido siempre un recurso turístico factible de ser grandes atracciones Existen obras emblemáticas, históricas y modernas como la Torre Eiffel el Golden Gate, el Canal de Panamá y también entre ellas Itaipú Es una maravilla de la ingeniería moderna representa el ingenio y capacidad del hombre que aprovechando la fuerza de la naturaleza se convierte en uno de los mejores ejemplos de la ingeniería hidráulica de la región Además, cuenta con una ubicación geográfica privilegiada rodeada de importantes ríos como el río Acaral, el Mondal y el caudaloso río Paraná que nos permite ser una de las mayores generadoras de energía limpia y renovable del mundo A su vez, está ubicada en el territorio que constituye el bosque atlántico del Alto Paraná que tiene una importancia mundial por ser fuente invalorable del material genético y por ser agente catalizador de la calidad de aire y agua de toda la región Itaipú, un emprendimiento binacional, fue una obra revolucionaria en la región y en el mundo La producción de energía limpia y renovable permite al Paraguay posicionarse en primer lugar en generación de energía eléctrica renovable El compromiso social y ambiental para el desarrollo sostenible constituye uno de los pilares de Itaipú Por supuesto, siendo la materia prima para la generación de esta energía un recurso natural tan valioso como lo es el agua y existiendo una conciencia entre la interdependencia de los recursos de ecosistemas serrestres con los cursos de agua fue natural que Itaipú desde sus inicios contemple planes de gestión, protección, conservación y restauración de los recursos naturales Esto es lo que da a Itaipú el concepto integral de sostenibilidad Itaipú cuenta con una política y modelo de gestión ambiental que cubre varios ejes como educación ambiental, conservación de la biodiversidad restauración de ecosistemas forestales pero además la valoración del patrimonio histórico-cultural técnico-científico y ambiental del área de influencia de la entidad El rescate arqueológico y de flora y fauna previo a la construcción forman parte hoy del acervo riquísimo del Museo de Itaipú, Tierra Guaraní y el Centro Ambiental Con orgullo podemos decir que reúne en una instalación de primer mundo piezas históricas en formación científica que se destacan nacional y regionalmente Las áreas protegidas y reservas naturales, además del rol fundamental para la seguridad hídrica son atractivos para diversas modalidades de turismo-naturaleza Mencionemos también a la Reserva de la Biósfera de Itaipú reconocida como tal por el programa Hombre y Biósfera de la UNESCO Cuenta con un millón de hectáreas dentro de 16 distritos de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú Esta categoría de la UNESCO se otorga a lugares excepcionales que conforman una red modelo que indica cómo el ser humano puede convivir con la naturaleza Y está además mencionar que este reconocimiento maximiza el ya importante atractivo turístico y educacional de la Reserva El gran logro del complejo turístico Itaipú es tener una mirada innovadora y animarse a hacer cosas diferentes Es lo que ha resultado en que hoy podamos contar incluso con una iluminación monumental que logra extraer belleza de una hidroeléctrica El complejo turístico Itaipú-Lado Paraguayo, conformado en el 2003, ha aglomerado ocho atractivos turísticos Desde su creación hasta la fecha ha recibido a más de 7.600.000 visitantes Les aliento a los presentes a que busquen darle esa mirada a sus programas turísticos para maximizar el contacto con la naturaleza y poner en valor nuestros recursos naturales y brindar experiencias diferentes y más valiosas a la sociedad Itaipú es una obra monumental de desarrollo nacional y regional y ejemplo exitoso de cooperación de aguas transfronterizas reconocida en varios foros internacionales como una de las únicas hidroeléctricas sostenibles a nivel mundial Todos estos factores fueron favorables para crear y convertir al complejo turístico Itaipú en el principal atractivo turístico de la zona Atrayendo a visitantes de todo el mundo que valoran la sostenibilidad en la elección de sus viajes Itaipú se convierte así en un ícono del turismo a nivel regional Muchas gracias Tenemos una pregunta también muy interesante para Carlos Zaldívar el viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones Viceministro, usted, ¿qué papel considera que la administración pública debe tener en el proceso de transformación energética del sector turístico? Hola, antes que nada quisiera que me permita saludarle al secretario general de la organización de turismo El señor Surat y a la ministra por la invitación que me ha encursado Y también de una forma muy respetuosa a las queridas amigas Estimadas ministras también Villana Casco de la Secretaría Técnica de Planificación A Silvia Morimoto A la otra ministra de la mujer Embajadora, la futura embajadora de Francia Es una primicia que te estamos contando aquí A los señores consejeros Y a usted, doña Isabel Por darnos la oportunidad de exponer ante tan calificado público Lo que nosotros como gobierno estamos haciendo Antes que nada Es nuestra función Es nuestra obligación Como funcionario público Establecer todas las pautas que usted acaba de mencionar No es ningún secreto Que la energía es la parte más vital Del desarrollo de la sociedad El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tiene al frente Un hombre que no ha sacado de casillas Ojalá que no escuche Pero nos tiene trabajando noche y día Donde ha quebrado Récord En ejecución De asfaltos De vías de comunicación Yo sé que no No es lo que usted me ha preguntado Pero Viene e implica Un desarrollo también Y planificación de desarrollo De energía Porque Vías de comunicación Implica desarrollo No solamente comercial Sino social Y turístico Entonces Sí o sí Se tiene que planificar También La integración Del sistema Energético Eso es Planificación También estamos viendo Y escuchando Constantemente Y uno de los puntos Que me llamó la atención Lo que ha mencionado El señor Surab Del movimiento mundial En el sector turístico Apegado a lo que es El turismo verde Paraguay importa 100% De hidrocarburos Para su movilidad Entonces Conscientes De ese De ese Indicador Negativo Estamos Elaborando Un plan De movilidad Eléctrica Ustedes Han escuchado Lo que es El tren De cercanías Que muchos Quizás Nos creen más O nos esperan más Que se concrete Pero les puedo asegurar Que eso ya depende Solamente De una voluntad Política Porque nosotros Como técnicos Hemos Quemado Todas las etapas Cumplido Con todos los Trabajos previos Para que pueda ser Concretado Entonces Esperemos que insista Esa conciencia Política De que El tren De cercanías Tiene Desperimentado Usar Nuestra energía Otro punto Que también Estamos Moviendo Y ejecutando Es el tema De incorporar Como lo dijo El presidente De grande La movilidad Eléctrica Hace poco No más Y ha creado Mucho Mucha Ronche Quizás Fue presentado En el Parlamento Nacional Y ha aprobado Una ley De incentivo A la movilidad Eléctrica Que el ejecutivo Ha vetado Y parece Un contraste Donde Promovemos El uso De nuestra energía Y el ejecutivo Lo veta Pero ¿sabe por qué Lo vetamos? Porque no Apuntaba A lo que realmente Nosotros Como pueblo Necesitamos Incluir Por ejemplo Movilidad Híbrida No es Utilizar Nuestra energía Es continuar Contaminando Una movilidad Híbrida Vos no tenés Que cargar Tu móvil Para poder Tener energía El motor Que es movido A combustión Lo carga Es Algo que fue Introducido Que nosotros No estuvimos de acuerdo Aparte de eso Otros compromisos Envirgados Al Ministerio De Obras Públicas Que no contempla Todas las normativas Tanto municipales Como hasta De De las leyes De creación De diferentes Ministerios El Ministerio De Obras Públicas No puede Otorgar Permisos Licencias Por ejemplo Para Taxis eléctricos Eso es Otestad De los municipios Eso es También Planificar Correctamente Eso es Legislar Correctamente Y también Un punto Que usted no ha mencionado Que creo que debe ser incluido Que es Gestión Gestión Transparente Y realmente Útil Porque generalmente Nuestro pueblo Y quizás Otros países Vecinos Crean Leyes Porque creen Que son necesarios Pero de repente No puede ser utilizado Debemos crear Leyes Para el sector En este caso Energía Que sean necesarios Y además Necesarios Útiles Entonces La función pública Incluye Planificación Organización Gestión Legislación Sensibilidad Porque también Impulsamos el tema De Eficiencia energética Tenemos que saber Usar nuestra energía Hoy día Estamos Juntamente Con El presidente La ANDE Impulsando La diversificación De la matriz Energética Ustedes saben Que la ANDE Ha incluido En su plan maestro La adquisición De 500 megawatts Algo que nunca Ha sucedido antes Eso es responsabilidad Como funcionario Público De continuar Como decirlo Apostando A la energía Limpia Y renovable Todos esos factores Incluyen Y hacen Que el ciudadano Se sienta bien Por lo tanto Si el ciudadano Se siente bien El turista Que visita Nuestro país Se va a sentir bien Se va a sentir seguro Se va a sentir protegido Con todos esos beneficios Que tenemos Como funcionario Público Que otorgarle a ustedes Muchas gracias Señora Isabel Muchas gracias Por esta respuesta Tan clara Me encanta La última parte Que normalmente A veces en turismo Lo olvidamos Y es que El primero Es el residente La persona Que vive en el país En la región En el pueblo Porque si él Tiene calidad de vida Y tenemos que trabajar Para que tenga calidad de vida Todos El turista Se va a sentir Mucho mejor Esto es evidente Me ha gustado mucho Bueno Yo creo que Paraguay Tiene El elemento Diría El elemento Que es la energía El elemento Indispensable Para ser Un destino turístico Sostenible El primero El único A nivel mundial Lo tiene todo Porque tiene un caudal Enorme de energía Con las respuestas Con las respuestas Que vosotros habéis dado Impresionante Usar esta energía Llevarla A todos los rincones De este maravilloso país Y a partir de aquí Que pueda ser Extrapolada O llevada A la movilidad Y a otros sistemas Me parece esencial Partimos del axioma De que el turismo Será sostenible O no será Tiene que serlo Porque si no No va a serlo Y a partir de allí Es de vital importancia Que la industria Energética Y los gestores Públicos Que la regulan Lo comprendan Que yo veo clarísimo Con ustedes Que lo comprenden Y actúen en consecuencia Pues De ello depende El éxito turístico Del desarrollo turístico Aprovechar energías Limpias No depender De energía importada Hacer que el país Sea autosuficiente Energéticamente Es importantísimo Creo que un destino turístico De calidad Debe aspirar A escoger Los visitantes Que encajan En sus valores Tradiciones Y objetivos Y vosotros tenéis Todo esto Y mucho más Tenéis muchísimo Naturaleza Impresionante Valores Tradiciones Para escoger A vuestros visitantes Para que respeten Y disfruten Estas especificaciones Estos valores Que vosotros tenéis Tenéis muchísimos Recursos turísticos Atractivos Y sé que Los estáis trabajando De maravilla Para hacerlos sostenibles Conservar estos valores Esta autenticidad Y crear una experiencia única Gracias a todos Los que han hecho posible Esta jornada Especialmente A la ministra Sofía Montiel Por su visión Por compartirla Con nosotros Por su enorme fuerza Por su determinación Por su eficacia Y es un lujo Tenerla De ministra Y tenerla Nosotros De colaboradora En la OMT Y si me lo permiten También como amiga Muchísimas gracias Un placer Esta tarde Maravilloso Y espero Que hayan podido disfrutar Y aprender alguna cosa Gracias Agradecemos a Isabel Oliver Panelista Moderadora Y autoridades Invitadas Al debate Y solicitamos Permanezcan En sus respectivos lugares En el escenario